Sin restricciones ni filtros para el ingreso a territorio nacional a través de la frontera de Nogales-Sonora se encuentran las garitas comerciales. Trabajadores, compradores y turistas en general pueden visitar la ciudad a internarse a la República Mexicana, por lo que se ha observado desde el inicio de la semana. Se ha registrado afluencia regular y constante para actividades diversas tanto para entrar al país o bien regresar a los Estados Unidos a unos días de iniciar el receso por periodo de Semana Santa. Las revisiones siguen realizándose de forma aleatoria, de acuerdo con información del Módulo del Servicio de Administración Tributaria en la zona fronteriza. Es posible que en los próximos días la internación de autos y personas en general se incremente en los puertos de entrada del centro de la ciudad y el sector de Mariposa. Para Azteca Noticias, Norma Alba.